No elijas un lugar, escribe por todas partes, No dejes sitio, sin tus pensamientos, no dejes montañas, ni mares, sin grabar tus sentimientos, que tu pluma no caiga, que no cesen tus prosas, ni tus versos, que se haga luz en cada letra, que reviva con tu poesía el universo. Sea amplio como la inmensidad, sea humilde y sublime como la bondad, no abandones tu promesa, aunque tus musas te dejen, aunque nadie ya te lea. Escribe sin temor, pon todo el corazón, cuando el verbo nace de tu lengua, y se aprieta a tu mano, para que nadie lo detenga. No hay terreno, ni cielo, que no sea apto, para dar tus emociones como girones de amor, en múltiples pedazos. No elijas un lugar, porque eres tú ese sitio, en donde pones tu alma, sin fronteras, sin límites, sin esperar un beneficio. Escribe, con las vísceras en forma desinteresada, no habrá corazón que se resista a beber de tu tinta, lo que emerge de tu alma. No elijas un lugar, Autora, Raquel Norma, Smerkin Reutman, Argentina, Voz, Flor de Lis, Argentina, 13 de mayo del 2015.